MOTIADO Estamos hablando de eso de Motiado Es un palomo que se usó en muchos palomares, su residencia se usó muchos palomares y aquí 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 hay palomos que se han visto hoy que han dado resultados son hijos, son hijos, y hijos que yo he volado también hay hijos y nietos Yo volé el saco yo volé al señor de los cielos el saco pero lo volé y el palomo estaba... hay un palomo del lado de atrás que es el hermano de ese tuyo que está allá atrás clavado que es el hermano del que tiene leo que es el señor de los cielos anda por allá atrás conmigo aquí aquí hay palomos que han dado resultados mira el palomo de Oleito el elegante viene por ahí Nieto Motiado viene por ahí el palomo es el mosquiao Nieto Motiado hijo de la pita blanca el palomo de Osalo los palomos de Osalo tiene Motiado Oleito voló el rey de los cielos voló el saco voló la pinta el biselado la blanca Luisito ahí en la 164 el palomo azul del lo conoce todo el mundo que está aquí cogelo ahí que tú me lo vas a regalar a mí un palomo que ahí en el barrio acabó con todo el mundo yo creo que 64 palomas en Yurica en Yurica ese palomo se llevaba las palomas que eso lo vi yo y le soltaban los bandos y el palomo se le encarnaba una paloma y le caía pico y la botaba a piñazo limpio escúchame la botaba y después la traía tú lo viste lo traía por el otro lado y cuando venía venía con la paloma en la cola eso lo vi yo nosotros fuimos con Diamant el gato pregúntale a Diamant que es lo que estoy hablando Ledito llevó dos palomas llevamos una que los peregrinos me acuerdo pero era una azul y una pinta le soltamos palomo al azul la paloma voló, voló hizo así hizo un tiro y se clavó en un techo ahí perdido el palomo le pasó cien mil pesos así para sacarla y yo le decía Luisito se te va a tirar ahí y se le va a tirar ahí y así era y así era hasta que dijo quédate tú ahí que te cojo mañana y así mismo la cogió al otro día que el señor Villao le soltamos al ante el gato la pinta la pinta hizo así me voy que estoy perdida el palomo dijo no, no te vas que estoy yo aquí le soltó el palomo no, el palomo estaba en el techo le salió cuando salió la paloma se ha soltado no sé cuánto palomo por el barrio pregúntale al gato el palomo cogió la paloma y la metió y la encajonó delante de nosotros y caminamos por el barrio caminamos por el barrio caminamos por el barrio caminamos por el barrio y a llamar ahí le dijo el travieso el travieso el travieso dijo mira el mejor palomo que hay aquí es ese Luisito y estamos locos por coger eso le dijo le tiramos le soltamos le soltamos le soltamos en banda le ponemos lazo le suelto pichones le dijo le dijo a Luisito así ellos son amigos el día que te lo coja mas nunca lo ve le pongo una fuerza en la piel y lo seco le dijimos y ya aquí Azul ven ven прямо hay un sulta paz un pesado un soldado este es un quiso представ ل Entonces, y ahí tú ves todos esos palomos, descendencia del palomo aquí, no que me hablen que en Cuba huyeron, que si el alio verde, que si la papayúa que la trajo el de una hija de una ceniza que la dio volando mucha gente, ¿tú entiendes? Aparte de eso, que aquí el palomo ha dado resultado, aquí el palomo, entonces, y yo he tenido, porque mira, del cerro, la maona es marco, el oro negro, el humado de la maya, el puntinegro, que él es del cerro, el humado de la maya se acabó ahí, ¿tú entiendes? Eso, yo he tenido palomos de casi todos los lugares así, que han sido buenos, que son buenos conocidos, pero que liguen así, como liga la línea de ese palomo, no creo que haya ninguna, para mí, no ofendiendo a nadie, para la gente que dice, no, porque es que se cree, para mí, los resultados que he visto yo, y los resultados que he visto aquí, no cuento que me hagan de Cuba, porque yo no, yo no, yo me fui de Cuba con diez, con diez años, tengo cincuenta y cuatro, aquí, ¿tú sabes? el resultado aquí, pero ya el palomo, el palomo murió, y lo que queda ahora es la sangre cae aquí, y la sangre cae aquí. Bueno, señores, esto sí es una noticia de última hora, murió el moteado de rey, como escucharon.